Hace un par de semanas participé de las Jornadas Argentinas de Mastosología que están organizadas por la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos que es la sociedad científica que se encarga de este tipo de... que organiza a todos los que investigamos y gestionamos con mamíferos y bueno, en este caso tuve la suerte de haber sido premiado por una investigación que llevamos a cabo desde la universidad sobre el huishin el huishin es una especie de nutria nativa nuestra, autóctona, que está en peligro de extinción y bueno, creo que lo importante más allá del premio y bueno, por supuesto que a todos nos gusta ser premiados pero más allá de eso es el reconocimiento de los colegas que estudian mamíferos hacia el esfuerzo que hacemos desde la universidad para la conservación de esta especie en un momento donde la ciencia no está muy bien, digamos, económicamente hablando y el financiamiento es escaso tener un reconocimiento de este tipo para nuestra universidad es importante En cuanto a lo que tiene que ver con la investigación bueno, ustedes han estado realizando un relevamiento en la Isla de los Estados bueno, ¿cómo se continúa avanzando en cuanto a la investigación en sí? Sí, como bien decís, estuvimos trabajando en Isla de los Estados también estamos trabajando en el Canal Vigil porque la especie también se encuentra en estas costas y la idea es continuar con estas investigaciones tenemos cámaras, trampas, estos dispositivos puestos en distintos lugares de la Isla de los Estados y del Canal Vigil y en términos de gestión también estamos avanzando junto con Chile y con colegas de parques nacionales para la realización de un plan nacional o binacional, si logramos de conservación de la especie donde de alguna manera volquemos y juntemos la opinión de científicos de gestores, de tomadores de decisiones de ONGs, de privados que también estén involucrados y que todos juntos aunemos esfuerzos para conservar esta especie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!